Ahí está malísimo Ahí está malísimo No, 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 así hacia arriba ¿Va pues, Farruko? Está mal tu chance, Farruko Mientras van a chingar a otro lado ¿Qué te dijo Benito, Farruko? ¿No? ¿Qué te dijo Benito? Nada, solamente me dejó mi trabajo ¿Te dejó tu trabajo y se fue? Serial Muchos piensan que Farruko no trabaja Piensa que es vago, ¿verdad? Piensa que es vago Es como el actor de la película Que se llama vago, pero En realidad no En realidad, Farruko es muy trabajador Por eso salió temprano de su casa Pequeño, buscando nuevas oportunidades Un trabajo Fue a Aragán, se hubiera quedado en su casa Esperando que los papás le dieran su comida Y ahí está por Se conforma Pero él no es conformista, por eso salió Salió de su casa a buscar Bueno, ya sabe Y bien los ordenaditos, ¿verdad? Bien los ordenaditos Se toma su tiempo Yo voy a ser jurado Si es mi trabajo No hay que hacerlo tranquilo Tienes que hacerlo bien, ¿verdad Farruko? Bien, bien Está ordenando los cartas Y el ordenadito Bien esquivado Bien hecho, ¿verdad? Ah, sí Ahí venga el mero cortero Ven a enseñarle cómo se hace la maleta Ah, tu maleta Mírales Ahí son los meros corteros de niños Aprendieron el trabajo Oye, Farruko Enséñale a doblar uno No, ¿qué? ¿Está bueno el trabajo o no? No, ahí está malísimo Ahí está malísimo No, no, no Así no se arregla No, pues Farruko ¿Está mal tu chance, Farruko? Mientras andás chingando al otro lado Farruko Fijate vos Te está llamando el chavo Que tomaron foto con Carlos Fox ¿Quién es? Si quieres te lo manda Alí ¿No quieres? ¿No te voy a llamar? Sí, te vas a grabar ¿Cómo está? ¿Está viendo blanco o no? No, no está viendo Cuando falta para... Vamos a ponerle aquí su gule Ahí está todo ¿Está bien? Oye, Farruko dice que no Está buena vos Si quieres lo voy a quitar Mi correo para saber que te... Está buena vos Uy ¿igan,Donna? ¿Ahí está bien? ¿Cómo está? ¿No le voy a llamar o Raju? ¿Yo no lo voy a llamar? ¿No it van a llamar? ¿Yo no lo voy a llamar? ¿Angel brushes? ¿ még fue tu me emplies Gracias.